Sarmato, Sarmato Sarmato, Sarmato ¡Suscríbete! 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 ¿Ey, ¿a qué le ha pasado? ¿No? Yo también... ...mengueja. ¡Eso, pegue! lo mismo Cristo lo haríamos en el tiempo lo haríamos bien lo haríamos lo haríamos nosotros haríamos y hablar y nos habíamos y nos bajamos y nos bajamos nuestra mano y nos desnuzimos a tu se me样 mucho me malas el mes ya didn't se , ya en la hora si llamo era un hijo era un hijo enterra de monior y a la misma era un hijo un hijo y era un hijo un hijo un hijo un hijo un hijo de más de más de los hijos es un hijo es que ir Allá, que ayer de la Resistencia sino entonces se acerirte a esa manera que Jesucrary Lo para que no se acerirte a la reza, que no se acerirte a laセdición No sé lo sea lo ana, así lo más que no esperas No sé lo sea lo más que no se acerirte a la vida En los que usen los que no sé lo más Usted verá yo en la Atermuza Yo si les piensas se estupen para el Dimas ojo Es caída, no ¿es tan fue anche? Te explítenía Y las gente Mercy exchanged lo que me llamas. Pero tienes que decirte me dijo Miles Jano como tu Adi, te commitmentan �b Fundación, que es rico y quelast minha esteja y te confía gran, que las le naming país Es gabita unas personas Y el mundo meters bajar Entonces Lagune observacy ¿Qué es lo que pasa? me sorbeten medal mali ¿sabes que me guste soptec? ¿no? ¿asumsi munguí lo dímas? ¿pikiramuí apa? ¿no? ¿no? ¿pikiramu soptec kabeh? ¿pada igresa? ¿boten? ¿y di soptec? ¿orá que no me guste soptec? ¿no me guste soptec? ¿sepabsoptec kita agermin para wanita? ¿no? ¿tadi no a nang na nge ocap marasani bah-bakan soptec? ¿malah bulan baleni? ¿wo ngance que malo kok dipancing? ¿no, lo ngampet kuisiat lini? ¿yun? ¿no, Bunga 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 Bunga. ¿yo cobro soptec? ¿hayo moño a mene? ¿papu pedoro kresno? ¿y en botinang salmales? ¿bun lo está ora males ahora poco? ¿no? la vida se arraste El hombre se arraste Lamenta, se arraste a suerte lo que ocurra en las aromas los que tienen que iran a suerte la vida lo puedo iran a suerte Lamenta, se arraste a suerte si no se arraste a suerte Mira, suerte Si a suerte, alamenta se arraste que se puede estar en el camino eso es grande tiene muchas veces no se puede estar en el camino donde se puede estar en el camino se puede estar en el camino ¿esto es en el camino? ¿cuáles es que nos gustan? ¿se puede estar en el camino? si nos gustan, nos gustan ¡no! yo natana potico yongobok bicara neta kawini mudur gambas ya no go ¡Suscríbete! 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 y no hay que irán o no a prantan de gozana o que plengkang y no rago es en el que hay pengajarán caro sejaki wah drawa sidor cangay susan ¡Tapos ayer! ¡Tapos ayer! ¡Tapos ayer! ¡Tapos, ayer te congane! ¡Tapos ayer! ¡Tapos ayer! ¡Tapos ayer! ¡Tapos ayer! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 condenan mero menico monopoここ prabu wah wipu shako wipu shako alugoro godo ya nenggologi dd guitu granalo Opa Jiko Akemon moro tuanikang benukwali yo Yo, ¿cierto? Yo, yo aporto, estoy leyendo las cosas que voy a poder Yo, yo me dígit yo Me dígitlo, me dígitlo Me dígitlo Lo que yo quiero que si no Yo entro, me dígitlo Si only si no Yo quiero que yo Me dígitlo Creo que Lo que yo quiero Me dígitlo Creo que yo ¿No? Yo no he dígitlo Lo que yo quiero y fue a suvertida sí, se muestran en su municipal me dijo a sus, suave y sí, ni siquiera de ellos, están muy bien no es muy bien y tantas personas a Pinkmaduro Mas Perkuduro dima Atsuara Atsuara a la Darkuduro nosotros no hay malas nosotros estáis muy bien ¡ ignorant sensacional! más parque duro ngantem kalian kulo jodos kalian kulo nendang kalian klopeng binten aden yo etungan mengkonek bis ngelumpo banjo digunggong digunggong mengko ketemune piro alajeng menikok konggi nopo kuyo diwales aki lu enggak lajengi ngkulo walesin ten turna wosopo waduh-waduh hola ør prendre y orden y ok hoy tienen y этот murder el Upes madam ¿dói dean ste9 llege penalties ya pero ahí si le fallen que si te parezca de mas cacique yaitu glana lu kai kai no no gunani lo tadi pamir soya menura gelo ojo nanti kok durno balisko kabunan kuih utuh makadanya kudune durno ngantitin perdil kai Ben amangnya sing duwewayang mureng-mureng hmm jagung bakarani tanggung perkara nih dikowat atas anipun kakak dikowat dikowat asyik menami kelampangan kata-kata di yobendurno mudaryo luwe si ¡Gracias! 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 y 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 ahora está maravilloso los en gransidad no te ha olvidado con todo esto No te existen no te existen no te existen no te existen yo, yo ya está me iba a ser No tengo ni nada, de repente Blanco, ella se vaba en la caída Luego de repente vengo en la caída Nada la gente verla, mis mentiras Bueno, cuando en la sala, vamos a escribir Aquí, vamos a escribir para que se pongan Y vas a seguir No, ahí es pero siento la gracia pues no 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 ya no ya no 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 se mar supaya bisa te ganar ngoreste no kagutumbal semar kecekel kresno gampang no inggi menai mengkatan kulodera ya ya entah selaku nangang secaki singgoto gila ngalu gedi ¡Gracias! 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 En el señor ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí, con los pergués de la vida, en los hospitales sonidos en los aspectos sonidos también se nació muy divertida los que se puedan encontrar la vida en los dipotados cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue a la vida cuando llegue a la casa, cuando llegue a la casa más y la más 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 ¿Qué es lo que se llama? rosa no rana no rana no como juristico que vi dhalan jalan turno no no y kuygeling mara susok mana obvio ojo debilita Ujo ida que i i dateng senti goko brown angunu wadidni sobo adini bolotewo ut600 who no jandun i no percorosa yurang madrigo barang luwe apagén wongi diwidi wongi angel angel uribles alamtu Nowko wong guiang el ne mudaryo angel konurunan angel konala horaclilm oh no come kawai senang koyong enkigami seneng ogami susah waira gat kami seneng konragaku ¡Suscríbete! 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 ya tiene asistente si quiere decirlo mi si quiere ver el rio si quiere decirlo si quiere decirlo viene a los que hay y me distinto sin que llegar a los que ya es de que él ya él es de la ciudad de Paman Durno, Dimas Janoko, Dimas Ferkudoro Pramilosa que me diga Dipun gelak lampahipun itu mujuwon tening karangka dempel Sampun ngantos kok kakeng semarkingin kabit dong dening Dimas Janoko Iyotak dari aki ayo keseno Ayati, what the album ¡Gracias! 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 Trusing patin Oh Leriler ¡Suscríbete al canal! 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 gaa oa superstar se trata de formación bastante ya visitar publicly más maqui de que te es ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿No? 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 ¿Qué es lo que dice? y en la calle, en la calle, y en la calle, en la calle, son de la calle, ya, en la calle, en la calle, en la calle, y en la calle, y en la calle, en la calle, en la calle, en el pueblo bandú, en los familiares. Sí, ¿no? cuando digo que no hay nada más, no, y en el mundo sí Alhamdulillah a la así nos da bueno ¿Cabe? La Capri Después, los carrosi se 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 ¿No? Es ahora se se y eso sacbiongía janlarang tenan gitu kutrik wae turah nemonik duit gamelan kui ya tenan mongko gamelan kui oraming waton prunggu ning prunggu kutrik wae turah 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 Gracias. 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 Gracias.